Es una presentación de Yerba Arminio. Yerba Arminio. Custodio de nuestras máximas tradiciones. Lo preparó. Comienza entre mates y guitarras. Tradición en folclore. Cuando salgo de casa hay dos cosas de las cuales no me puedo olvidar. El mate y la Yerba Arminio. Arminio, estemos donde estemos, somos de acá. Al mostrador acodado, viejo mármol de teñido. Sin chistar hemos quedado, sin voluntad de teñido. De infinitas trasnochadas, de mil sueños fiel testigos. Donde se arma el mundo roto, se consuela lo perdido. Y aquí estoy, begonando tu doctrina. Ofrendando alguna vuelta, saluda a la barra amiga. Y aquí estoy, ganador o derrotado. Gira el mundo y yo sigo, al mostrador acodado. Todos se mezclar en su entorno, el ciruja y el poeta. Vos comprendes mi dilema, mostrador, vos con tu calma. Me llenaste de ilusiones, con alcohol curás el alma. Y aquí estoy, begonando tu doctrina. Ofrendando alguna vuelta, saluda a la barra amiga. Y aquí estoy, ganador o derrotado. Gira el mundo y yo sigo, al mostrador acodado. Y aquí estoy, entre penas y pasiones. Y aquí estoy, con un ramo de canciones. Y aquí estoy, con monedas y al contado. Y aquí estoy, al mostrador acodado. Al mostrador. Dale a tu boca el valor que mereces. Apuesta por una odontología de calidad. Concurrí al consultorio Gavito Mira y asociados. Disfruta de una sonrisa en salud. Gente linda, gente buena, de entre mates y guitarras. Y usted dirá, Monteverde siempre nos dice lo mismo. Que sigue llegando gente por primera vez. Y es verdad. Increíblemente, luego de tantos años, siguen llegando los criollos a este fogón. Y esta gente linda de los Pagos del Cerro. Nosotros grabamos aquí, en la zona más bien del Prado. Cerca de ese epicentro maravilloso. La famosa criolla. Donde han desfilado tantos y tantos cantantes. Pero yo creo mucho en la energía. Y en este lugar existe mucha energía. Porque en estos años han llegado cantantes de todas partes del país. Pero en este caso de un barrio tan especial, tan extraordinario. Que tiene tanta historia de frigoríficos. Que tiene la historia, nada más y nada menos, de ser el símbolo de la heráldica de la ciudad de Montevideo, con su cerro, con su farola. Un gusto a estos muchachos que se llaman Grupo del Once, puede ser. Grupo Los del Once. Los del Once. Y ahora nos va a contar por qué. Marcos, un gusto tenerte aquí. Un gusto, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias nuevamente por recibirnos acá en tu casa. El Grupo de los del Once, el nombre radica en que nosotros estudiábamos en el Liceo Once del Cerro. Y ahí cuando éramos jóvenes habíamos creado el grupo este, parte de nosotros. Y bueno, después el tiempo nos separamos y ahora hace dos años que volvimos. Y bueno, y acá estamos, grabando canciones nuestras y bueno, difundiendo lo que estamos haciendo. Me gustaría saber, ¿entre qué calles queda el Liceo Once? Quedan en Grecia y esquina México quedaba. Y ahora hay un centro cultural ahí que se llama Centro Once, Zonal Oeste se llama ahí. Mirá que lindo. Sí, hay un centro cultural ahí que hay muchas actividades, hay un montón de actividades ahí. Y bueno, el Liceo quedó corrido un poquito más para abajo. Así que sigue ahí en la esquina más o menos, en el mismo lugar. ¿En qué año empezaron el Liceo? Y empezamos a cantar, en realidad, bueno, por ejemplo, con él somos amigos de la escuela, desde los cinco años en Jardinera, con Daniel, con Mauricio empezamos en el Liceo. Con Julio lo ingresamos ahora en el grupo, le invitamos a que nos acompañara. Y empezamos cuando estábamos en cuarto de Liceo, más o menos, en el año 87, por ahí más o menos. Estábamos en el coro del Liceo juntos, la profesora de música, lo importante de la música en el Liceo. Bueno, ahí fue quien nos dijo por qué no hacíamos algo así, bueno, y ahí empezamos a cantar. Después la vida, el tiempo no se paró, y bueno, y acá estamos de vuelta. Se iniciaron justamente en una clase musical liceal. En el coro del Liceo. En el coro del Liceo. Y mandamos un saludo a la profesora Adriana Michelazo, que ella fue la que nos dijo que siguieramos para adelante siempre. Qué lindo ser agradecido. Pero además, ustedes tienen oro, aunque a veces no lo tenemos en cuenta. Creo que una de las riquezas más grandes de un ser humano es conservar amigos, pero además amigos desde la infancia, ¿no es cierto? Que no los cambia el dinero, que no los cambian las vicisitudes de la vida, que no lo cambian las parejas, que no lo cambian nadie, ni tus hermanos, ni nadie. Y que, como él, que son amigos de la escuela, del liceo, es algo realmente muy fuerte, muy fuerte. La verdad que más que amigos somos hermanos de la vida, digo yo, ¿no? Son hermanos de la vida, musicalmente. Esa es la palabra justa, ¿no? Y además yo quería contar una anécdota. Nosotros grabamos varios programas donde convergen en este fogón real, que no es imaginario. Por eso están acá. Acá no hay ningún video ni ninguna película. Se van a cantar en vivo con sus instrumentos, sus guitarras. Esto tiene que salir así. Pero antes que grabaran ellos, hay horarios, por supuesto, como en las clases del liceo, estaban matemáticas, geografía, literatura, química, ta, 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 pero antes de ellos se toparon con la emoción personificada. Se toparon nada más y nada menos con una persona que lo va a decir Marcos y va a contar lo que sucedió hace muchos años atrás. Cuando ellos entraban, se despedía justamente, ¿qué señor? El Zucará. Para nosotros es el Zucará. Para nosotros es el Zucará. Y fue parte de la inspiración de que nosotros estemos hoy acá cantando, ¿verdad? Julio Víctor González. Julio Víctor González, sí, sí, obvio. Para nosotros es el Zucará porque... No, no, está bien, está perfecto. Toda la vida fue el Zucará para nosotros y sigue siendo el Zucará. ¿Y esa anécdota qué pasó? Bueno, éramos adolescentes, ahí éramos adolescentes, en el Club Verde y Rojo del Cerro, había un concierto de ellos, nosotros no nos perdíamos nada, iban los solimareños, iban los Zucará. Y bueno, ese concierto de los Zucará se cortó la luz y bueno, eran épocas que no había celulares como ahora ni nada de eso. Entonces dijeron, el show debe continuar, si hacen silencio seguimos cantando. Bajaron al medio de la cancha de básquetbol y siguieron cantando sin sonido ni nada con las guitarras, ellos dos. Es una anécdota, yo la cuento y me rizo, no, no, tremendo. Fue tremendo y bueno, la gente con los encendedores. Fue muy emocionante, la verdad fue muy emocionante. Uno se acuerda y se emociona todavía. Bueno, Marco, presentame a tus compañeros. Bueno, a mi izquierda tengo a Mauricio Silvera, guitarra y voz. A mi derecha tengo a Daniel Pintos, guitarra, voz y arreglos musicales. Y la última incorporación y el más jovencito de todos nosotros, Julio Ramos en percusión. Quien les habla, Marco Bianchi. Espectacular, van a seguir cantando. Estamos en Entre Mates y Guitaras y yo siempre digo la particularidad de este programa que es puntualmente de folclore y de tango. Pero queremos hacernos creer que volvimos a aquel estado maravilloso en que la familia y los amigos se reunían los domingos debajo de la parra y después de los ravioles de la abuela o del asado empezaban las guitareadas y el abuelo Tano llegaba con una acordeona y se armaba una linda, entrañable que ha quedado en el corazón de mucha gente. Y por eso nuestro programa es sin corbata, hablando así, indudablemente, de esta manera tan linda que llega al corazón como un mate con Gervarmiño. Comprá tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para grandes y medianas empresas financiamos hasta el 70% de la inversión. Y para micro y pequeñas empresas con el 90% de financiamiento. Informate en brow.com.uy, Banco República, nuestro banco país. Como la noche sin luna, como el silencio encantado. Como la lluvia implacable, como el lucero lejano, así se encuentra mi vida. Porque sé que te has marchado en esta inmensa soledad de mi recuerdo Te voy buscando y en mis sueños te repito Que hay que olvidar lo que ya se encuentra muerto Y conservar lo que aún no se ha perdido Y aunque he tratado de buscar otra salida En los recónditos lugares de mi alma Hay una voz que me recuerda que es mentira Que se puede olvidar cuando se ama Que se puede olvidar cuando se ama Así como el ancho mar Como el solitario llano Como la noche sin luna Como el silencio encantado Como la lluvia implacable Como el lucero lejano Así se encuentra mi vida Porque sé que te has marchado En esta inmensa soledad De mis recuerdos Te voy buscando y en mis sueños Te repito Que hay que olvidar lo que ya se encuentra muerto Y conservar lo que aún no se ha perdido Y aunque he tratado de buscar otra salida En los recónditos lugares de mi alma Hay una voz que me recuerda Que se puede olvidar Cuando se ama Cuando se ama Que se puede olvidar Cuando se ama Que se puede olvidar Cuando se ama Arte y tradición En sus 15 años de existencia Agradece a clientes y amigos Mantenemos la mayor cantidad y variedad De artículos nacionales Los esperamos en nuestros locales De Montevideo y Piriápolis Arte y tradición La envidia del pago En el surco madurando bajo el sol Muerto, tenemos un problema Me quedé sin yerba Si baste 45 kilos No, no, no ¡Al humor, yo! No, no, no Necesito un mate Te amo Te mandé una encomienda ¡Mermiño no más! Pastas frescas y congeladas La superior Calidad y variedad Lleva a tu mesa Las más deliciosas pastas y tapas Para empanadas y pascualina Pastas la superior Congeladas o frescas La mejor opción A la hora del sabor Barraca de Hierro Pose Más de 40 años de experiencia Apostando a la calidad Amplia variedad En componentes de hierro Para la construcción En una planta De 12.800 metros cuadrados Que garantizan Su comodidad y seguridad En Camino Corrales 3.600 Barraca de Hierro Pose El Maestro Confitería, panadería y roticería Gran variedad de productos Para toda ocasión Campistigue 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor Que llena nuestras vidas Taller Colonial Braceros personalizados Con el nombre del asador Establecimiento Empresa o con logos Varios modelos Ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 O 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador El hogar de tus sueños Se hace realidad En Rústico Muebles con estilo único Sillones y somier Somos importadores directos Diseño elegante Calidad y precio Se combina en Rústico Hogar Ejido y Cerro Largo Envíos a todo el país Compra tu campo en plazos extendidos Con el Banco República Para las grandes y medianas empresas Financiamos hasta el 70% de la inversión En plazos de hasta 15 años Con 2 de gracia Y para micro y pequeñas empresas Lanzamos el programa PINES Con 90% de financiamiento en 30 años Y empezás a pagarlo hasta en 2 años Todo con las mejores tasas de financiamiento Informate en brow.com.uy Banco República Nuestro banco país Ahora en Maldonado La mejor solución en aberturas También es Blanco y Espino Diseño y variedad En productos nacionales e importados Con los máximos estándares de calidad Le brindamos asesoramiento profesional y personalizado Consulte al 4224-3269 O en www.blancoyespinoaberturas.uy En Maldonado Aparicio Sarabia y Rondó Blanco y Espino La esquina azul de la abertura En el molino usted encuentra el verdadero calor de hogar Calefactores a leña De bajo consumo Ecológicos De encendido rápido Y con un alto rendimiento Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes Disfrute del fuego con nuestros calefactores El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2309-3858 Para que no le pase la humedad Membranas asfálticas y aislante termoacústicos para frío o calor Marvex Más de 50 años brindando calidad y mejor precio En General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Marvex Sociedad Anónima 2-215-0481 Desde hace más de 80 años Bodega Rodríguez Elabora Vinos la Estancia Es uruguayo Y es nuestro vino Teléfono 2-311-1200 Rico Sole Nuestro Vinos la Estancia En el Maestro elaboramos con un sabor único para cada ocasión Empresarial o familiar Encargues de martes a domingos al 2209-9979 En calle Campistegue 2746 En calle Campistegue 2746 El Maestro El sabor que llena nuestras vidas En este rincón tanguero los quiero convidar para escuchar CX-20 Radio Montecarlo Tangos a Media Luz Un programa señero De 22 y 30 a 0 De lunes a domingos Tangos A Media Luz De 22 y 30 a 0 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 ¡Gracias! Se escaparon los caballos de la estancia y ahora nos regalan esta maravillosa cosecha año 2020. Porque es uruguayo y es nuestro vino. Vino es la estancia, el vino de mayor prestancia. Está rico este mate, ¿eh? Seguimos disfrutando de los mejores exponentes de nuestro canto surero y del tango. ¿Dónde va a ser? En Entremates y guitarras. El verdadero calor de hogar está en El Molino. Gran variedad de calefactores económicos y ecológicos. Consulte al 092-409-38. Olvídese del invierno. En El Molino, Santa Lucía, 4394. Ahora me voy pa'l interior. Tal vez estés en el sur comadre. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al bar que un día dejé. Para ver con el ansia en sus calles, los viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir. No te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindo sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella que amable y que triste es a la vez. En la soledad del arrabal con sus casitas y sus árboles que pintan sombra. Sentir que todo, que todo la nombrará. Que ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir. ¿Para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindo sus penas. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, por ella que amable y que triste es a la vez. La soledad del arrabal con sus casitas y sus árboles que pintan sombra. Sentir que todo, que todo la nombrará. Que ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo, que todo la nombrará. Que ganas enormes me dan de llorar. Para mamá que nos hace tan ricos asados, este es el mejor regalo. Un bracero artesanal y personalizado de taller colonial. Reserves a uno al 099-988-645 y se lo envían a cualquier parte del país. Taller colonial, un bracero para mamá. Está rico este mate, ¿eh? Y hoy voy a hablar de un cantor de tango uruguayo que triunfó en Buenos Aires, como todos, ¿no? Como Gardel, como Julio Sosa, como Canaro, por nombrar tres nada más. Pero este hombre era un cantorazo realmente. Se tuvo que cambiar el nombre porque el apellido no lo favorecía y buscando ahí un apellido, ojeando la guía, lo cambió. Le voy a contar la historia de Enrique Campos. El verdadero nombre de Enrique Campos era Inocencio Enrique Troncone. Nació en Montevideo un 10 de marzo de 1913 y falleció en Buenos Aires en el año 1970. Intérprete de tango supo destacarse por su personalidad y una voz que lucía en su expresión fraseada y merodiosa. Debutó con su verdadero nombre en el año 1936, con el nombre de Enrique Troncone. Justamente en el cine helvético de Colonia Suiza. Allí debutó. Las guitarras eran Alfredo Solís y Carlos Méndez. Entre otros conjuntos se recuerda su paso por la orquesta de Francisco Rotundo y la de Ricardo Tanturi, a la que ingresó para reemplazar nada más y nada menos que Alberto Castillo. Ricardo Tanturi lo convenció de elegir otro nombre artístico y abrió al azar la guía de teléfono y allí surgió el nombre de Campos. Justamente el apellido Campos. Dice, bueno, pero mi nombre, Enrique, lo voy a dejar. Y allí, justamente, su nombre, Enrique Campos, por el cual lo conocemos. La etapa con Ricardo Tanturi fue la mayor de su carrera. Hizo verdaderas creaciones de algunas piezas, tales como la Uruguayita Lucía, El sueño del pibe. Con Tanturi grabó 51 temas, realmente un crack. Inocencio Enrique Troncone, conocido por nosotros como Enrique Campos. Cantorazo, ¿eh? La Uruguayita Lucía, estamos escuchando. Enrique Campos, un cantorazo. Qué lindo es tomar un mate con Arminio en un abrazo con la historia. Es que tronchó la ballena, la dulce pareja, el idilio de un día. Hoy ya no canta Lucía, su payador, no volvió. El hogar de tus sueños se hace realidad en rústico. Muebles con estilo único, sillones y somier. Somos importadores directos. Diseño elegante, calidad y precio se combinan en rústico hogar. Ejido y cerro largo, envíos a todo el país. En el surco madurando bajo el sol. Señor muerto, tenemos un problema. Me quedé sin cerva. Si baste 45 kilos, te quedaste bien. No, no, no. ¡Al humor, yo! Quédate a calmarte. No, 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 ahora. Necesito un mate. Te amo. Te mandé una encomienda. En el molino usted encuentra el verdadero calor de hogar. Calefactores a leña, de bajo consumo, ecológicos, de encendido rápido y con un alto rendimiento. Estos calefactores están preparados para llevar calor a varios ambientes. Disfrute del fuego con nuestros calefactores. El Molino SRL. Santa Lucía 4394. Teléfono 2309-3858. Arte y tradición. Productos uruguayos. Completa línea en sombreros y boinas. Ropa de campo y ciudad. Marroquinería. Y gran variedad en mates, termos y bombillas. Arte y tradición. San José 1029. Galería Elisee. Pastas frescas y congeladas la superior. Calidad y variedad. Lleva a tu mesa las más deliciosas pastas y tapas para empanadas y pascualina. Pastas la superior. Congeladas o frescas. La mejor opción a la hora del sabor. El hogar de tus sueños se hace realidad en Rústico. Muebles con estilo único. Sillones y somier. Somos importadores directos. Diseño elegante. Calidad y precio. Se combina en un rústico hogar. Ejido y Cerro Largo. Envíos a todo el país. Barraca de Hierro Pose. Más de 40 años de experiencia. Apostando a la calidad. Amplia variedad en componentes de hierro para la construcción. En una planta de 12.800 metros cuadrados. Que garantizan su comodidad y seguridad. En Camino Corrales 3.600. Barraca de Hierro Pose. ¿Quieres que tu fiesta marque la diferencia? Entonces elige Runaway. Runaway. Sonido y luces con la más alta tecnología. Runaway. Runaway. Rodríguez. Elabora Vinos la Estancia. Es uruguayo y es nuestro vino. Teléfono 2-311-1200. Rico. Sobre. Nuestro. Vinos la Estancia. Talas y Podas Martín Moráis. Especialista en árboles de gran porte y de compleja ejecución. Presupuesto sin cargo en todo el país. Consulte al 099-2476-29. Ya me voy pa'l interior. Tal vez estés en el surco... En esta zamba te nombro, villa donde yo pasé. Mi niñez sobre tu falda, jugando en el monte de tu atardecer. Recuerdo yo aquellas noches que mis sueños sacunó. Y el sol de aquellas mañanas que con alegría pasaba con vos. Villa del Cerro querida. Villa del Cerro querida. Hoy que me siento cantor, quiero decirte que siempre te llevo muy dentro de mi corazón. Quiero decirte que siempre te llevo muy dentro de mi corazón. La brisa azul de tu cielo y la grandeza del mar. Te dan un marco imponente para tu figura gigante y brutal. Como quisiera que el tiempo pudiera volver atrás. Para correr por tu falda. Para correr por tu falda y con alegría poderte cantar. Villa del Cerro querida. Hoy que me siento cantor, quiero decirte que siempre te llevo muy dentro de mi corazón. Se va. Se va. Todo incluido. Todo incluido. Cuando es todo, ni la yerba del mate tiene que llevar. Quedan pocos lugares. Comuníquese al 092 641 008. Anotó. 092 641 008. Termas de Arapay. El vasco se sonreía. Mientras te tarariaba. Continuamos acá con estos muchachos. Amigos del cerro. De verdirrojo. Y ahí hay, digo, con la blanca y celeste. Pero bueno, qué maravilla, ¿no? Que logren convivir tantas familias en el cerro tan querido. Que los colores los tendría que unir. Pero ustedes se han unido con la música y nosotros queremos agasajarlos con yerba armiño. ¿No es cierto? Tomar unos matecitos. Cuando están ensayando. Un vino de la estancia cuando llegan allá arriba. El encargado del vino, Julito. Julito. Julito es el encargado del vino. El encargado del vino. Muy bien. Me parece que alguien tiene que haber encargado. Y tenemos también pastas, la superior. Cuatro gustos, jamón y queso, verdura, pollo y ricota. Los conozco de memoria. Y luego vamos a hacer, cuando termine una picadita de sándwiches. Ya que del cerro bajaron hasta acá. Prado pasó molino para que no digan, no, el tigre. Escucha, así cuando yo vaya para allá arriba, indudablemente, ¿no? Indudablemente. No, no, no. No, con que me digan chau tigre, está todo bien. Bueno, a ver muchachos, ¿qué se viene ahora? Bueno, el 17 de agosto, estamos invitando a todos en el Teatro Florencio Sánchez en el Cerro. Vamos a hacer una presentación. 17 de agosto, 20 y 30 horas. Las entradas están a la venta en Tique Antel. Perfecto. Muy bien. Este, va a ser un gusto, ¿en qué horario va a ser? 20 y 30. 20 y 30. Precioso. El sábado, sábado. Quedó muy lindo el Florencio Sánchez. Quedó precioso, sí. Y bueno, era parte de los sueños de nosotros cuando pasábamos del liceo por ahí. El teatro en ese momento estaba cerrado. Y siempre decíamos, un día vamos a cantar acá, un día vamos a cantar acá. Y bueno, y se nos cumplen los sueños. O sea, la vida está para cumplir los sueños, ¿no? Sí, señor. Me gustó esa frase. Me gustaría también que cantes. Sí, doña María, ya van a cantar, por supuesto. Estamos en Entremates y guitarras. Tradición en Folclore. Todos los hierros están en Camino Corrales 3600, Barraca Pose. Caños, vigas, chapas, planchas, metal desplegado, acero corten. Barraca de Hierros G-Pose, más de 40 años de experiencia. Teléfono 2-514-4444. Un orgullo, ¿eh? Continuamos en el festival más grande que tiene la patria. Estamos todas las semanas llegando a su corazón. Llegan las calandrias y los orzales. Solamente a cantar para usted. Entremates y guitarras es tradición. En Folclore. Para dejar nuestro hogar sin humedad como este nido, las mejores membranas asfálticas y aislantes termoacústicos están en Marbex Sociedad Anónima con el mejor precio. Rollo de 40 kilogramos con aluminio cubre 10 metros cuadrados, 1.650 pesos IVA incluido. Pídalo al 2215-0481. Por más de 5 rollos. Entrega dentro de las 24 horas y en Montevideo. En general, Flores 39-49. Marbex. Los sabios de las membranas asfálticas. Al igual que el orden. Mi libertad haría va en un tambo de Florida. Cha-cha, cha-cha. La ciudad de Puerto Martín. Ya, cha-cha. Ya, cha-cha. Hay misterios de forma en la nieve, y está la noche inmóvil, desmayada. La calle cruza tristes las esquinas, se estiran las paredes en la sombra. Otoño llora muerte repetida, en el final caducó. De las hojas. Con paso de boliche mi bohemia, me lleva a calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí, la madrugada. La plaza guarda y lee de secreto, sobre la imagen vacía de los bancos. La vida más allá de las ventanas, se esconde tras el sueño de sus días. Con paso de boliche mi bohemia. Me lleva a calle abajo hacia la nada. Ocultan las cenizas de la niebla, camina junto a mí, la madrugada. Con paso de boliche mi bohemia. Con paso de boliche mi bohemia. Camina junto a mí, la madrugada. Camina junto a mi, la madrugada. De la abertura Taller Colonial Braceros personalizados con el nombre del asador Establecimiento, empresa o con logos Varios modelos, ideal para regalarle al asador Los enviamos a todo el país Aceptamos todas las tarjetas 2-601-1131 o 099-988-645 Taller Colonial Un bracero para el asador Para que no le pase la humedad Membranas asfálticas y aislante termoacústicos Para frío o calor Marvex Más de 50 años brindando calidad y mejor precio En General Flores 3949 Frente al cuartel de Blandengues Marvex Sociedad Anónima 2-215-0481 La mejor solución en aberturas es Blanco y Espino Diseño y variedad en productos nacionales E importados con los máximos estándares de calidad Años de experiencia avalan un asesoramiento profesional y personalizado Consulte al 2-200-4837 O en www.blancoyespinoaberturas.uy En General Flores y Blandengues Blanco y Espino La esquina azul de la abertura Ahora todos los sábados Outlet con grandes descuentos El Maestro Confitería, panadería y roticería Gran variedad de productos para toda ocasión Campistegui 2746 Teléfono 2209-9979 El Maestro El sabor Que llena nuestras vidas Arte y tradición Productos uruguayos Completa línea en sombreros y boinas Ropa de campo y ciudad Marroquinería Y gran variedad en mates Termos y bombillas Arte y tradición San José 1029 Galería Elisee Compra tu campo en plazos extendidos Con el Banco República Para las grandes y medianas empresas Financiamos hasta el 70% de la inversión En plazos de hasta 15 años Con 2 de gracia Y para micro y pequeñas empresas Lanzamos el programa PINES Con 90% de financiamiento en 30 años Y empezás a pagarlo hasta en 2 años Todo con las mejores tasas de financiamiento Informate en brow.com.uy Banco República Nuestro Banco País Los mejores raviores congelados Son de Pastas La Superior Caja de 200 unidades en 4 gustos Jamón y queso, pollo, verdura y ricota Pídale a su comerciante Nuestras pastas congeladas Solicite distribuidor en todo el país Al 2-313-5292 O a pastaslasuperior ArrobaJormay.com Frescas o congeladas La mejor opción para la familia uruguaya Pastas La Superior Chamarrita, tampera El vasco se sonreía Música 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 Cuando la vida te lleve Por eso canta, canta, buscando un son dormido Canta, buscando la garganta, canta Y el pecho de un amigo Música Por eso canta, 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 buscando un son dormido Canta, buscando la garganta, canta, y el pecho de un amigo Los años te van golpeando El corazón que te dieron El cielo que te ofrecieron El cielo que te ofrecieron De nubes se irán poblando Serás angustia callada Dolor Dolor, espera y promesa Y nacerán las tristezas En tu esperanza olvidada Por eso canta, canta, buscando un son dormido Canta, canta, buscando la garganta, canta Y el pecho de un amigo Por eso canta, canta, buscando un son dormido Canta, buscando la garganta, canta Por eso canta, canta, y el pecho de un amigo Por eso canta, canta, buscando un son dormido Canta, buscando la garganta, canta Y el pecho de un amigo No deje de conocer las maravillosas termas de Arapey Viaje con nosotros y con Marrero Viajes Nos instalamos en el resort termal Arapey Con todo incluido Cuando es todo, ni la yerba del mate tiene que llevar Quedan pocos lugares Comuníquese al 092-641-008 Anotó 092-641-008 Termas de Arapey El vasco se sonreía Mientras te tarariaba Esta ranchera la ye En los pagos de Polanco Tiene como condición no admite calientabancos Hay que salirla a bailar Poniéndole el corazón Hay que ser bien oriental Chacarero Y es mejor En los domingos de lluvia Aflora la rancherita En la cocina grande Entre mate y torta frita Hay nomás don Rodríguez Y el pardo Simón Le dan vida a la ranchera Con guitarras y acordeón Bailando esta rancherita En el rancho Los Garridos Te conocí paisanita Y de ti nunca me olvido Cuando suenan las guitarras En un fogón cualquiera Navega la nostalgia Por el río de mis venas Y arriba esta rancherita Apurate Evaristo Invita a una compañera Por aquí son peligrosos No solo con las solteras No te vaya a pasar Lo que al gringo viola Por dormirse en los laureles Siempre baila con la escoba Hasta que las velas ardan Con la rina bailaremos siempre Y cuando no se mamen Los musiqueros Bailando la pionada Alegra su existencia Y olvida el gusto amargo Que a veces deja la tierra Esta ranchera al ayer En los pagos de Polanco Tiene como condición No admite calientabancos Hay que salirla a bailar Poniéndole el corazón Hay que ser bien oriental Chacarero y es mejor Chacarero y es mejor Chacarero Sí señor Buen ahí Otra vez nos quedamos sin agua No sea pene No sea aflija Porque el programa sigue Y seguimos tomando Derva Arminio Y a más veros Reitera Y lo reitera Y lo reitera Canal 7 Y lo reitera Canal 4 De Paisandú 8 de Maldonado La Paloma Ahora gente de Rivera Que nos pidió el programa También Cablevisión de Rivera Y tanta gente Que lo logra ver Nuevamente al programa Y también estamos En Radio Carve Todos los días De noche a las 9 y media De la noche Y sábados y domingos A la hora del mate En la querida 850 Radio Carve El folclore no se puede detener Porque corre por nuestras venas Es nuestro ADN principal Seguimos luchando por él Porque somos Tradición En folclore Chamarrita Tostera Tienes gustito a sal En las plagas de Rocha Te hallé junto al palmar Chimarrita Fronteriza Que cruzaste Por Rivera Aquí grapa con limón Y allí caña Fue una presentación De Yerva Arminio De Yerva Arminio De Yerva Arminio